Buenos días, buenas tardes y buenas noches, espero que estéis bien y continuamos avanzando en este juego de gas, por donde lo estamos dejando, vamos a coger munición, a ver que lo encontramos ahí, en el anterior capítulo lo encontramos con la reina, la reina de los locos estos ahí está la torre de aterrizaje, bueno pues vamos a subir, vamos vaya, ah que no es pez Es la última oportunidad de cogerla y salir pitando de aquí Tienen que acercarse, ¿listos para volcarte? Es hora de hacer el pitaje Qué divertida Qué agotarla, no, pero Y ampliándole exactamente el historial ¡ Déjame gratis! Teto seleccionado La superficie ¡No! Ahí va Ah, vale Vamos a intentar matar Venga A ver ¡Ay! ¡No! ¡Suelta! 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 ¡Eso! Bien, estamos muy bien, muy bien ¡No! 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 ¡Aj! El último. ¡Salgamos de aquí! Es la última vez que vuelo con aerolíneas de bajo coste. ¿Bajo un coste? Señoras y señores, si miran a su derecha, quizá vean Anvilgate, la bonita e histórica ciudad de Ambegad. Es bonita, ¿verdad? Incluso Sam dice que es el culo del mundo, y es su ciudad natal. Debe de ser Mirra la que tiene prisionero a tu padre. Y ahora sabe que voy a por él. Mirra, ¿seguro que esta cosa sigue la ruta? He programado la ruta que nos dio Sam. ¿Queréis un parchís para entreteneros? Mirad, una cosa brillante. Como no os portéis bien, vais a obligarme a dar la vuelta. Mirra, ¿cuánto queda para poder hablar por radio con Anvilgate? ¡Hemos pasado de la mitad! ¡Ojalá Hoffman esté preparándonos café! Sí, y también unas galletitas. ¿Alguien recibe una paliza ahí fuera? ¡Estoy aguantando como puedo! ¿Alguien recibe esto? ¡Aquí el camión 54! ¡Necesito ayuda rápido! ¡O tendré que despedirme de la vida! ¡No me lo puedo creer! ¿Eres tú, DC? ¿Marcus Medin? ¡Ja, ja, qué sorpresa! ¿Dónde estás? Estamos en camino, DC. ¿Ves la barcaza de más? ¡Somos nosotros! ¿Habéis robado una barcaza de las armas? ¡Marcus, los tienes cuadrados! ¡Cuadrados, hijos de puta! ¡Me nublaremos de esas armas! ¡Lo hiciste! ¡No, hombre! ¡Lens! ¡Es el que llevan caja! ¡No, señor! ¡El suelo! ¡No! ¡Haremos de eso! ¡A ver qué aguanta! ¡Una idea! ¡Nunca, ahí afuera! ¡Lleva a lo que sí! ¡Déjame señor! ¡Len disparo! ¡Pierre! ¡Acerca esta cosa al suelo tanto como puedas! ¡Vamos a entrar! Solo por si decide irse a explorar sin nosotros. ¿Otra vez contra las larvas con una sola mano, DC? ¡Yo debería haber aprendido la legión contra Skor! Parece que has aprendido mucho. ¡Bien! ¡Vamos, regata! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé! ¡No voy a filmar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora no veo una mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Uy! ¡Va ese más! ¡Esta no es de aquí! ¡Esta sigue aquí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Va ese bicho si me acuerdo de que llegue a Guado! Es lo más pesado que... ¡Esto hay hierno otro! ¡Esta es igual que es conmigo! ¿Qué hace esto ahí? ¡Todo despejado! ¡Uy! ¡No creemos! ¡No esperaba encontrarme de nuevo con vosotros, chicos! ¡Venga, ayudadme a mover esta munición antes de que esas larvas vuelvan! Encontré un montón antes de que las larvas atacaran. El fuerte necesita toda la munición posible. Dizzy, hemos venido a por Hoffman. La última vez que os vimos, os dirigíais a Ambil Gate. ¡Sí! ¡Ha preparado el fuerte muy bien! Yo hago esta ruta comerciando provisiones con otros campamentos, cuando puedo librarme de las larvas, claro. ¿Pero sigue teniendo el disco de datos de Prescott? Ya sabes, el que nunca pudimos piratear. Lo necesitamos de verdad. ¡Claro que lo tiene! ¡Sigue peleándose con él! ¡Eh! ¿Habéis encontrado la forma de abrirlo? Más o menos. ¡Larguémonos con las provisiones! ¡Hostia! ¡Ajá! ¡Esto ya está mejor! ¡Potencia de fuego seria! ¡Coged todo lo que podáis llevar y volvamos a la barcaza! ¡No! ¡No! ¡Está Zamba! ¡Lanza granada! ¡Asco explosivo! ¡No! ¡Pero me gusta con lo que tengo! ¡Pero si ya cogimos un issue! ¡Gracias! ¡A la puta de tu Racer, cabrón! ¡Para dar el bicho es esto! ¡Eres bastante bueno para ser un superviviente! ¡Tengo que ir a un desplazante pesado! ¡Me puedo! ¡Ahí vino! ¡Ahí vino! ¡Levántate! ¡Vaya la reivindicación! ¡Ah! ¡Me cifo! ¡Cuidado! ¡Vaya la reivindicación! ¡A la espana, señor! ¡Vaya! ¡Vaya! el otro no paga de acosar ahora se toca a ti necesito munición vamos bueno ya hemos acabado con los buitres bien larguémonos mientras podamos a la barcaza yo necesito munición antes de nada vamos a poner el munición aquí bien así estoy a tope vamos a bajar esa otra vez y lo ha quedado muy bien venga Vir, tu conduces tu no puedes conducir esto admiras el paisaje y esperas que el navegador funcione me da igual a mi me basta hostia nos van a derribar ahora que andemos ahora que andemos avoltamos a la munición mierda tenemos una barcaza en el trasero vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir bolsas de gas a la derecha parece que toda la fuerza aérea de las largas está aquí para las torretas acabad con ellas vamos a ir vamos a ir vamos a ir adelante vamos a ir 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 parece que no hay vamos a ir vamos a ir ahí abajo hay mucha potencia de fuego ya tenemos cobertura de radio hay que avisar a Hoffman de las larvas aquí Marcus Fenix a Ambil Gate cambio mierda solo recibo ruido que eres celebrado vale mi gozo de un poco Mirra ha vuelto va es demasiado rápida vaya yo tampoco puedo fijarla no no tenéis la impresión de que se burla de nosotros no 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 ¡Ahí está! ¡Sensei! ¡Puede que lo consigamos! ¡Acazaos! ¡Nos caemos! ¡Pierre! ¿Hay algún modo de detener esto? ¡Claro! ¡Enseguida! ¡En cuanto entonces llegue! ¡Joder! ¿Estamos todos enteros? ¡Ahora te respondo! ¡Alto el fuego! ¿Fenix? ¿Qué coño haces aquí? Viene una columna de larvas, coronel. Salgamos de aquí y ya se lo explicaré. ¡Vale! ¡Subid! ¡Llamad por radio al fuerte y decidles que se aproximan larvas! Mía, ¿est? ¡Ya me estoy recordando de este! ¡Ha pasado mucho tiempo, Fenix! Supongo que no has venido hasta aquí para interesarte por mi salud. ¡No! Tenemos algo para usted. La clave del disco de datos de Prescott. Pues debes de pensar que es bastante urgente. Yo ya casi me había rendido, joder. Sí. Contiene información sobre dónde esconde Prescott a mi padre. Asura, ¿le suena de algo? ¿Qué es eso de que esconde a tu padre? He recibido un mensaje suyo. Resulta que no lo mataron. Prescott lo tenía secuestrado. Por Dios bendito. Y toda esa mierda está en el disco. ¿De dónde has sacado la clave? Prescott me la ha dado hoy. Justo antes de morir. Vaya, Fenix. No se me ocurre ni qué coño decir. Y eso es algo nuevo para mí. ¡Contacto! ¡Larvas en la entrada principal! ¡Todo el personal a sus puestos! Lo informaré cuando nos encarguemos de los visitantes. Prepárate y reúnete conmigo en la entrada. No permitiré que esos cabrones tomen el fuerte. Ok, acabamos. Encárgate de tu Berni, ve al sistema de megacería y anúncialo. De acuerdo, lo haré. Llegan dos locos. A todo el personal, defienden la entrada principal. Tenemos un batallón completo de larvas. Venga, acabo de llegar y tenemos que defenderlo. ¡No, Fenix! Nunca había visto tantos aquí fuera. Vaya, creo que los hemos hecho espadar. Hemos topado con la reina. ¿Está viva? ¡Maldita sea! Fenix tiene alguna otra sorpresa para mí. Aún no podemos hacerlo. ¡Maldita sea! ¡Siete, jose! ¡Maldita sea! ¡Vaya, y bien! ¡Aquí, fuera de la arena! ¡Malto, si no defendemos las puestas, las larvas nos echarán encima! ¡Sí, pues baja! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No voy a estar! ¡Maldita sea! ¡Gol! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡H-Maldita sea! ¡FA-Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Se ha sobrecabezado! ¡Y vienes más! ¡Crabado afuera! ¡Nos hemos movido un poco! ¡Pierre! ¡X! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Era! ¡Pierre! ¡No! ¡Seguente! ¡Son demasiados! ¡Bien! ¿Qué es lo que va a ir aquí? ¿Adiós? ¡Ah, ok! ¡No! ¡Adiós! 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 Creo que está muerto Si siguen así, van a romper las puertas Pues yo creo que lo vengo consigo, señor ¡No! ¡No! ¡Va, la onda! ¡Ya se coge! ¡No! ¡Genial! ¡Se ha sobrecalentado! ¡Cuidado! ¡Catapultas! ¡Ven a cierre sitio! ¡Adiós! ¡Ada fuera! ¡Adiós! ¡¿De dónde?! ¡Estas puertas no van a beneficiar mucho más! ¡Adiós! ¡Está bien! ¡Ya rompió la puerta! ¡Replegados! ¡Han entrado en el patio exterior! ¡Venga, movemos! ¡A todo el personal! ¡Hay otra fisura en la entrada principal! ¡Retrocedan y a Super-Z en la segunda puerta! ¡Repito! ¡En la segunda puerta! ¡Compréstene el fuego en el patio exterior! ¡Adiós! ¡Creía que nadie había superado esta defensa jamás! ¡Cierto! ¡Pero en las guerras del centro! ¡Sí! ¡Pero el sistema de tiro está jodido! ¡Es muy peligroso! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! No va, ¿eh? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Es en el orden del garaje! ¡No podemos dejar que vayan más allá! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Anya! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a buscaros! ¿Estáis bien? ¿Dónde está Jace? ¡Estamos bloqueadas! ¡Ya hay dos aquí! ¡Viene de camino con Carmine! ¡Vale, Aria! ¡Aguantad! ¡Nos cubriremos! ¡No por ellos! ¡Artenemos, chicos! ¡Un deslamador! ¿En serio? ¡Marcus, ¿se va? ¡Marcus! ¡Vamos, levántate! ¡Cambio! ¡Vamos, volvemos a muerte! ¡Cambio, marcus! ¡Nos lancen y se unen a la pierna! ¡Hay que hacer que todo el mundo entre! ¡Estas son mis puertas! ¡Archua! ¡No! 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 ¡ Ahora es mío. ¡Virt, estamos invadidos por los Rampents! ¡Activa el martillo! ¡Vale, pero será mejor que entres aquí! ¡No tenemos control total! ¡Actívalo ya! ¡Vamos! 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 ¡Mamé! ¡Vamos! ¡Como es tan fuerte! ¡Como es tan fuerte! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Se vio mal a la puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo el pulmón fuerte! ¡Todo el pulmón fuerte! ¡Ok, es ahí para allá! Así que vamos a ir para allá. ¡Frito! ¡Frito a esa zorra! ¡Exacto! ¡Eso parece! ¡Vale! ¡Todo el mundo dentro! ¡Tenemos asuntos que resol... ¡Qué demonios! ¡What the hell! ¡Eso ya está vivo! ¡Vamos a la parte trasera del fuerte! ¡Corre! ¡Ja-já-já! ¡Que déjago de soldado! ¡Van abriendo las costillas! ¡Debe de ser su punto de vista! ¡Apuntad ahí! ¡Qué rollo, ¿eh? ¡Pero que no veis, un barco! ¡Una esperada que te abra! ¡Apuntad al corazón! ¡No disparéis hasta que esté cerca! ¿Si quieres disparar con ella? ¡Me diré solo! ¡Apuntad! 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 ¡Oh, ahí está! ¡No! ¡Apuntad, no me gusta! ¡Apuntad! ¡Morre! 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 ¡Morregas! ¡Nicida! ¡Está supurando inmunición! ¡Alejao! ¡Alejao! ¡Ah! ¡Earlicht estaательно! ¡Alejao! 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 ¡Ah! ¡Cuáles te vayan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es una isla. ¿Cómo demonios esconde una isla? ¡Así! ¡La mierda supersecreta de Prescott! ¡Qué es una barrera, Maelstrom! ¿Es algún tipo de dispositivo de escudo? No. Un huracán artificial alrededor de la isla. Prescott invirtió mucho en esa tecnología de tirano loco. ¡Es casi admirable! Pero parece que la única manera de entrar es por abajo. Bueno, hay un viejo submarino en el astillero de Endeavor. Sí. Si aún puede navegar, consigues ponerlo en marcha y encuentras combustible. Vale, hijo. Aquí entro yo. Estuve en la marina mercante. Puedo arreglarlo, pilotarlo y repostarlo. Y encontramos dónde llenar la cisterna. Podemos ir por Mercy o por Char. Conozco a Mercy. Es una estación de bombeo de ilusión. Probemos allí antes. ¿Seguro que quieres ir allí? ¿Por qué? ¿Porque María nació allí? Eso ya no me afecta. Tenemos que ir. Capítulo 3 No he podido evitar fijarme en que no ha insistido en venir, coronel. No entregué esta ciudad en la última guerra. Y que me ahorquen si la dejo en manos de un puñado de luminosos. ¿Verdad, Bernie? Sí. Somos demasiado viejos para correr. Nos sentaremos en el porche y le volaremos los sesos a todo lo que se mueva. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. ¡Bird! ¡Gol! ¡Ida a buscar refuerzos! Con su parino o sin él estaremos jodidos si no conseguimos apoyo. Necesitamos transporte, armas y a cualquiera que pueda luchar. ¡Vale, en marcha! ¡Vale! ¡Vale, en marcha! ¡Vale, en marcha! ¡Vale, en marcha! Hay que atravesar esa mierda. ¡Atención! ¡Se aproximan buitres! ¡No hay elección, Marcus! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Pisa a fondo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya salta a la vista! ¡Eso, vamos, necesito! ¡Hostia! ¡Tenemos cuidado! ¡Aún tenemos riders! ¡Pégalos al culo! ¡Liberen la carretera! ¡Fuego! ¡Vamos a encontrar el corte símbolo! ¡Liberen la carretera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos solo! ¡La autopista está al otro lado de esas tuberías de inducción! ¡Están super oxidadas y llenas de vapor! ¡Intentemos agujerearlas! ¡Agadaos! ¡Esto va a ser complicado! ¡Ha funcionado! ¡Tocaremos y no abrimos un hueco pronto! ¡Esa es nuestra salida concentrada en todo! ¡Sí! ¡A eso me refería! ¡Muy bien! ¡Veamos qué más nos han preparado! ¡Muy bien! ¡Veamos qué más nos han preparado! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Acabo de perder todos los puntos! ¡Maldita sea! ¡Son reptadores! ¡Son de los pequeños! ¿Podemos pasar por el pico? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero dónde está la madre! ¡Va! ¡Vamos a ver con la madre! ¡Dios! ¡Abran paso! ¡Fuerza! ¡Vamos a ver con la madre! ¡Qué tanto piel! Ahora que le he petado con un sonido. ¡Penemos compañía! ¡Maldita sea! ¡Aracias! ¡Abre! ¡Abriré la puerta! ¿Cómo va todo, B.C.? ¡No lo mal de estos ríos! ¡Troica! ¡Sus prudentes! ¡Tenemos armas! ¡Tenemos armas! ¡No puedo dar en cuenta de que no hay una manera! ¡Espera! ¡Bueno, eh, hombre! ¡Ha funcionado! ¡Hay alcanzo en la pista! ¡Puerta! ¡No, no puedes! ¡Espera! ¡Bien cuidado! ¿Eh? ¡Mierda! ¡Somos atrapados a pescados en la arena! ¡Sí! ¡Sácanos de aquí! ¡Lo siento, pero no se mueve! ¡Un momento! ¡Tenemos compañía! ¡De acuerdo! ¡Son celestos hasta que salgamos de aquí! ¡No falta mucho, Jace! ¡Ya casi! ¡Date prisa! ¡Se nos está acabando el tiempo! ¡Ya casi! ¡Venga! 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 ¡Bruma! ¡Chace! ¡Cuidado con los toenses! ¡Ya voy! ¡Mierda! ¿Cómo saldremos de aquí? ¡No podemos atravesar la barrera con el rumbo, Kain! ¡Y si pasamos por encima! ¡Sí! ¡Me parece bien! ¡Intentémoslo! ¡Abre el tiempo de la cabeza! ¡Vaya! ¡Eso tiene que comer! ¡Joder! ¡Este camión tiene más agujeros que mis calzoncillos! ¡Que la hemos a ver si en unas horas! ¡Vigilad la retaguardia! ¡Hemos dejado atrás un montón de larvas enfadadas! ¡Sí! ¡Creeí que habías dicho que esta ciudad estaba ocupada! ¡Sí! ¡Hace unos meses esto estaba lleno de gente! ¡No se abandona un depósito de combustible sin motivo! ¡Vale! ¡Atentos a las larvas! ¡Puede que haya que salir de aquí pitando! ¡Mierda! ¡Parece que han cortado la bomba principal! Los mandos estarán por aquí, a lo largo de esta tubería Vale, vamos a seguirla Jace, Dizzy, quedaos aquí mientras nosotros exploramos la ciudad ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Sólo necesitamos combustible! Vale, aquí lo voy dejando Espero que... Que os haya gustado La verdad que... Que ha sido espectacular la batalla que hemos jugado ahora Jeje, me está desgastando este juego ahora A ver... A ver... Iba a ser una cosa pero lo voy a dejar para otro momento Nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!